Son las 7 y 7 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por acá por la mega. Bueno, vamos a ver, ayer el presidente Nicolás Maduro hizo referencia a la salida de mi programa, nuestro programa en Televen, vamos a escuchar lo que dijo. Cuando llegué después en la madrugada me enteré que había un conflicto allí, luego me enteré bien hoy, ¿qué pasó? Hoy me enteré viendo el chisme de la pelea que hubo, casi se fueron a las manos, no es la primera vez que este señor que me echa la culpa a mí de que lo votaran, lo han votado de por lo menos 6, 7 radios nacionales. Aguántalo ahí, ok, aguántalo ahí, vamos por paso, vamos por paso. Lo primero, lo primero, que me fui a las manos, ¿me fui a las manos con quién? Ustedes son testigos, y me refiero a mis compañeros, a Manuel Silva y a Yanmarí, de lo que pasó. Les voy a explicar, yo quiero de verdad ir desmintiendo esto porque a mí me da vergüenza que el presidente de un país, sea cual sea, tenga la ligereza de expresarse de esta forma y dar declaraciones de este tipo, porque los venezolanos no merecemos, de verdad, de verdad que no, no merecemos ser tratados de esta forma. A ver, primero, las cosas transcurrieron de la siguiente manera. Llego yo a Televen, teníamos Juan Andrés Daza, quien es una persona que trabaja en Meridiano Televisión, estudió conmigo desde pequeños, somos amigos de la infancia, era el invitado de esa noche. Y Juan Andrés se acerca a la cabina, y de esto puede dar fe, el propio Juan Andrés Daza. Ustedes le preguntan a él, y me pregunto, ¿cómo están las cosas acá en Televen? Me pregunta él, ¿cómo están los rumores? Porque hay rumores de venta del canal. Le digo, mira Juan Andrés, yo no, suena el teléfono y me manda a llamar Omar Camero, quien es mi amigo y dueño del canal, por supuesto su familia. Subo yo a conversar con Omar, y Omar me dice, ¿verdad?, que ya las presiones, las presiones para con el canal son insostenibles, ¿ok? Y yo instantáneamente, una vez más, le digo a Omar, bueno, está listo, vamos a terminar con esto. Vamos a salir de esto, en beneficio de Omar. Yo tengo un contrato con Televen, que podría buscar la manera de ejecutar, ¿verdad?, de aquí a diciembre. Supongo yo que la referencia que hace Nicolás Maduro, en que me fui a las manos, sería con quien me dio la información, que fue Omar Camero. Yo invito a Omar también a que desmienta esto. Eso es una mentira, eso es una mentira, además es una mentira tonta, porque es una mentira tonta. Luego, que yo he sido votado de no sé cuántas radios nacionales, eso es otra mentira también. Eso es una gran mentira. Por cierto, ayer viví un episodio inmensamente emocionante para mí. Ustedes recordarán, 92.9, fue esta emisora con la cual tuve yo un impase, hace ya yo no sé cuántos años, un impase, haciendo yo valer mis derechos como trabajador, y ellos pues enfrentando la situación como empresa. Ayer me di un fuerte abrazo con Jaime Nestares, una persona con la cual yo he tenido diferencias desde esa fecha hasta ahora. Y en un abrazo solidario, de verdad, de esos abrazos que no requieren de palabras, eso fue en la Plaza Alfredo Sadel. Todo quedó perdonado, todo quedó atrás, y me imagino que de lado y lado. Así que le mando un fuerte abrazo de nuevo, desde acá, a Jaime Nestares, y a toda la gente de RCR, quien me brinda ese apoyo. Mi salida de las emisoras, que no han sido siete emisoras nacionales, pero veo que este señor es fan, es fan. Y hablando de fans, ya les voy a dar otro dato. Pues la salida que he tenido yo, de Planeta, por ejemplo, fue otra salida en la cual yo interpuse mis derechos como trabajador. Miren, señores, ustedes no están escuchando a alguien que no se deja atropellar por nada, ni por nadie. Por nada, ni por nadie. Y mi mamá no crió bobo. Téngalo claro, mamá no crió bobo. Y yo eso se lo agradezco muchísimo a mi mamá. Entonces, mi salida de estas otras emisoras, pues, que no son siete, son 92.9, y Planeta tienen su justificación en un momento de conflicto laboral en el cual yo no estuve de acuerdo y decidí irme. Así de fácil es. Cuando les decía que tengo un cuento hablando de fans, en dos ocasiones, en Televen, y eso también son testigos de mis compañeros que están aquí al lado, Manuel Silva y Jan Marín, recibí la visita en mi camerino del hijo de Nicolás Maduro. En dos ocasiones. ¿Qué tipo de visita fue? La visita de una persona que aprecia el trabajo que uno hace, la visita de una persona encantada con el trabajo que uno hace, fascinada con el programa que uno hace. Y fue, fueron dos conversaciones muy amables, muy cordiales, en la cual el propio hijo de Nicolás me indicaba que él y su papá vengan en el programa. Para mi sorpresa. Y yo le dije, bueno, dile, que venga para acá que yo lo estoy invitando y tocamos las congas el día que quiera. Y luego reímos, le obsequié una taza del programa. Lo recuerdo perfectamente. Y la relación fue muy cordial. Yo a él le mando un saludo respetuoso al hijo de Nicolás Maduro. Cuando sufrí la caída del Teatro Juárez, en Barquisimeto, igualmente recibí la llamada telefónica de su equipo de trabajo preocupado por mi estado de salud. El hijo de Nicolás Maduro. Así mismo. Vamos a seguir escuchando. ...de televisoras internacionales. Lo han votado de televisoras nacionales de hace 20 años para acá. Lo están votando, o no sé, peleó con los dueños de la televisora privada. Y ahora es culpa mía. Y hay gente que ingenua del campo del chavismo sale a solidarizarse con él porque Maduro, el represor dictador, le quitó el programa. ¿Qué tengo yo que ver con su programa, señor? ¿Ah? ¿Hasta cuándo tanto chisme, tanta intriga, tanta maldad? ¿Hasta cuándo yo me dedico a trabajar? Porque Chávez me dejó aquí para trabajar por el pueblo. Y es lo único que yo he hecho desde el día que el comandante me dio la tarea principal de conducir esta revolución. Dejen el chismorreo, ¿vale? Si usted quiere un programa, yo soy capaz de hablar con la directiva de Fan TV, ¿verdad? Del canal de la Fuerza Armada. ¡Y le damos un programa! Vamos a aguantarlo ahí. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser? Es una cosa que me llama tanto la atención. La directiva del canal de la Fuerza Armada Nacional. ¿Por qué me quiere mandar para allá? ¿No? Es extraño. Yo estaba muy a gusto en Televen, la verdad. Muy a gusto en Televen. Ahora, las presiones para con el canal estaban ahí. Estaban ahí. Y fueron en dos ocasiones bien particulares. Una fue al momento de renovar la concesión del canal. Pregúntenle de nuevo a Televen. Y ojalá Televen tenga el coraje de decir las cosas como son. Ustedes pueden que las crean o pueden que no. Bueno, allá cada quien. Ustedes conocen y me han escuchado a mí en mi vida hablar en serio y hablar en broma. En este momento estoy hablando bien en serio. Consulten al canal. Consulten al canal. ¿Qué pasó cuando estaban renovando la concesión a Televen? ¿Qué sucedió? ¿Cuál era el rumor? Que al final no resultó tal cosa. Era cierto. Luego, que a él lo han votado de canales. No. No, 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 señor. Yo tengo un estilo bien particular. Tengo muy claro cuál es mi misión en los medios de comunicación. Y he sido invitado a trabajar en canales como Univision en los Estados Unidos. En TV Azteca en los Estados Unidos. En México, perdón. Y en Sony Entertainment Television. Que es un canal para el cual trabajé durante 10 años. 10 años tal vez. Y por decisiones de gerencia de cómo se maneja un programa. En el caso de Sony, pues yo no estuve de acuerdo. Las razones por las cuales el programa salió del aire fue una inversión muy grande. Pues lamentablemente no permitió al espacio respirar y tener el éxito que pudo haber tenido. Cosa que siempre le voy a reconocer a Televen. Fueron dos años en los cuales nos permitieron crecer, mejorar y definitivamente establecernos como el programa líder en nuestro horario. Vamos a seguir escuchando. Ah, yo soy capaz. Me contaron el chisme, no lo voy a contar. Lo que sé es que casi se fueron a las manos. Y no es la primera vez. Bueno, por el carácter. Yo a veces veía ese programa cuando era a las 12 de la noche. ¿Ves? Y bueno, con sus chistes malos me divertía. ¿Está bien? Ok, vamos a aguantar ahí. Los chistes malos. Tiene razón. Casi se fueron a las manos. Yo creo que lo cuente, por el amor de Dios. Cuéntelo. Cuéntelo qué fue. A ver, ¿con quién me fui a las manos? Presidente, cuéntelo. Presidente, cuéntenos quién era el que quería matar a Leopoldo López. ¿Quién era el opositor que planeaba asesinar a Leopoldo López? Tal y como usted le anunció al país. Esa es una acusación muy seria. Muy seria. Presente las pruebas, por favor. Presente las pruebas. Ya basta de mentir. Ya basta de buscar empastelar las cosas. Ya basta de que los venezolanos permitamos que estas cosas pasen. Yo no lo voy a tolerar. No. Yo jamás he tenido un impase con los dueños del canal. Y mucho menos he tenido un episodio en el cual he estado a punto de irme las manos. Eso jamás ha sucedido. Mi relación al día de hoy es inmensamente cordial con ellos. Aún cuando estuve fuera del aire, en Televen, siempre estuve pendiente de la familia Camero. Y siempre voy a estar. Y siempre voy a estar velando por su bienestar. Y siempre voy a sacar la frente por ellos. Que él nos veía en las noches. Mira tú. Fíjate tú. Pues qué agradable. Eso confirma los comentarios de su hijo cuando me visitó en Camerino. Allá en Televen. Seguimos. Tiene cierta gracia contando chistes malos. Ahora me va a echar la culpa a mí que yo lo que hago es trabajar. ¿Ah? ¿Hasta cuándo, por favor? Pónganse a trabajar. Es lo que yo decía ayer. Vamos a ponernos todos a estudiar. A trabajar. A ver los problemas principales que tiene la comunidad. Mmm. Eso es importante. En lugar de estar pendiente de este animador de televisión y de las cosas que hace o deja de hacer. Vamos a hacer las cosas que realmente importan y que están afectando la vida de millones de personas allá afuera. En eso sí estamos de acuerdo. Bien. Entonces, repito. Las declaraciones de ayer del presidente son completamente falsas. Falsas. Y lamento tanto que el primer mandatario de un país tenga la ligereza de expresarse de esa forma y de inventar cuentos a diestra y siniestra. Es realmente lamentable. Venezuela no merece eso. Ahora vamos a escuchar los comentarios de Vanessa Davis, realizados ayer acá en Unión Radio. Estar clara y hacer pública mi solidaridad con el moderador, el animador Luis Chatén, por lo que sucedió el día de ayer en su programa en Televen. Chatén fue sacado del aire. Esta mañana lo entrevistaba César Miguel Rondón en Éxitos 99.9. Explicaba, decía, además que la televisora ha recibido presiones por parte del gobierno nacional. Denunciaba a Chatén esta mañana por el estilo del programa, por los contenidos del programa. Lamentablemente sale fuera del aire. Podemos pensar distinto, tener distintos puntos de vista sobre el acontecer nacional. Pero defendemos la posibilidad de que cada persona pueda ver lo que quiera y tomar su propia decisión. Es un espacio menos. Es un espacio que se resta a la posibilidad también de disentir de manera humorística. Lamentamos de verdad que salga del aire Luis Chatén. Además, en lo particular, era usuaria del programa. Sé que podría ser sorprendente para algunas personas. Yo lo veía, cosas que me gustaban, cosas que no, cosas de las que me reía, cosas que tal vez no me gustaban tanto. Pero de verdad lo lamento y me quiero solidarizar con él públicamente. Y lamento además que haya anunciado hoy que está pensando incluso irse del país, aceptar alguna oferta fuera del país. Toda nuestra solidaridad con Luis Chatén, con todo su equipo de trabajo. Hubo excelentes personas, excelentes trabajadores además que podían llevar un poco de humor a quienes veían, quienes sintonizaban Televen a las 11 de la noche. Yo quiero mandar un fuerte abrazo a Vanessa. No la conozco, no la conozco. No he tenido la fortuna. Pero estoy convencido de que es una persona con quien debe valer mucho la pena conversar. Así que Vanessa, gracias por tus palabras y a ustedes gracias por la paciencia, por escuchar mi punto de vista sobre las declaraciones de mi muy apreciado Nicolás Maduro. Sintonizan de nuevo en la mañana. Esta es la mega.